Hola chicos, es buenas tardes para los alumnos de segundo, turno mañana y turno noche. Bueno, tanto tiempo que ya pasó, desde la última actividad que les había dado. Quiero decirles que he recibido con mucha alegría los videos que me han mandado sobre sus actividades que están atravesando en este momento que estamos viviendo en el país. Quería comentarles cómo vamos a seguir con el paso de la materia en el cuatrimestre. Como bien ustedes saben, en la primera clase que tuvimos presencial, yo les había dicho cómo iban a tener que hacer el trabajo práctico que tenían que entregar a fin de mayo y defenderlo en el aula. Bueno, esto se modificó debido a lo que estamos atravesando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que cada grupo me va a tener que entregar vía mail el mismo trabajo el día 27 de mayo. Y luego vamos a ver si en la semana siguiente de junio vamos a hacer clases por Zoom y entre dos o tres grupos por clase ahí van a defender el trabajo. En principio lo que van a tener que hacer es elegir a cada uno de los grupos a un delegado para que ese delegado se comunique conmigo por cualquier duda que tengan con el trabajo. Inclusive ese delegado va a ser el que me va a enviar el trabajo por mail para que yo se los pueda corregir y hacerle la devolución. Con respecto a la materia, como vamos a continuar, vamos a hacer una actividad para la próxima semana que va a estar relacionada con la película que ya hicieron, que ya vieron del Triunfo del Espíritu. En este caso van a tener que ver Invictus, muchos ya lo habrán visto, otros quizás no, pero bueno, tiene relación con lo del Triunfo del Espíritu. En este caso van a tener que hacer una crónica de la película y van a puntualizar tres coincidencias y tres diferencias con el tema, digamos, del Triunfo del Espíritu. Quiero que remarquen más que nada eso, con título, con bajada y una crónica más o menos de entre 10 y 15 líneas, remarcando esas tres coincidencias y tres diferencias. Así que bueno, simplemente eso, saludarlos, desearles que sigan para adelante, con fuerza, a no aflojar, a no bajar los brazos y bueno, si Dios quiere nos vemos pronto. Saludos.